Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas una de última hora del mercado de fichajes y una gran noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que Ronald Koeman ha elegido ya el sustituto de Junior Firpo si este sale en este mercado de fichajes. Según informa el desmarque, el FC Barcelona sigue trabajando en la venta del Junior Firpo, quien sigue sin contar para Ronald Koeman y se ha convertido en una pieza apetecible para varios equipos importantes que han mostrado interés en hacerse con sus servicios en este mercado de fichajes de invierno. Algunos de los equipos que han mostrado interés en el lateral izquierdo dominicano son el Inter de Milán de Antonio Conte, el West Ham United de David Moyes y el Everton de Carlo Ancelotti. Todos buscan un lateral izquierdo para potenciar su sistema y dar un salto de calidad a nivel colectivo. Ante esta situación, el FC Barcelona ya tiene al sustituto de Junior Firpo por si este termina saliendo de este mercado de fichajes, teniendo en cuenta que dejaría coja la posición de Jordi Alba como única opción para jugar en ese costado de manera natural. El informe del desmarque afirma que la opción que maneja Koeman está en la cantera y tiene todas las miradas encima desde hace un tiempo. Estamos hablando de Alejandro Valde. ¿Quién es Alejandro Valde? Es un lateral izquierdo de 17 años que está llamado a ser una de las nuevas promesas de la cantera blaugrana. El canterano estuvo en la mira del Chelsea y Liverpool en el último mercado de fichajes de verano. Según varias informaciones, la apuesta parece un poco arriesgada debido a que, cuando no esté Jordi Alba, el Barça tendría que apostar por un canterano que no tiene experiencia en la élite española ni internacional. La otra opción es que, pese a ser el segundo lateral izquierdo nominal de la plantilla, sea en verdad la tercera opción para la posición. Aprovechando que Selginio Dest puede jugar como lateral izquierdo si la situación lo requiere, todo parece indicar que Valde será la próxima apuesta de Koeman para la segunda parte de la temporada, esperando que el joven sea otra pieza que tenga un impacto sensacional en el equipo como lo están teniendo Ansu Fati y Pedri González. Por tanto chicos, sería una magnífica noticia que Koeman siguiese apostando por la cantera. Vamos a hablar ahora chicos de Frenkie de Jong y es que ha analizado su situación actual en el Barcelona. Tras haber tomado considerable protagonismo en los últimos encuentros y recuperar un buen nivel, Frenkie de Jong ha hablado hoy en rueda de prensa en la previa de la semifinal de la Supercopa de España y es que el holandés ha tocado diferentes temas, sobre si es su mejor momento como Azulgrana comentó, espero que sí, creo que estamos bien, yo me siento bien, estamos mejorando como equipo y espero que en la Supercopa estemos bien también. Sobre si está más satisfecho en la actualidad, dice me siento bien en este momento, como equipo estamos mejorando desde el inicio de la temporada, hemos ganado los primeros partidos de este año y creo que estamos bien. Sobre Koeman dijo en los últimos partidos, estoy jugando en una posición diferente, más adelante ahora y el míster me está pidiendo un poco más de ataque, me siento muy cómodo. Sobre el favoritismo del Barcelona comentó, no sé si somos los favoritos, pero cuando estás jugando en el Barça cualquier título siempre es uno de los favoritos, tenemos ganas de ganar esta copa. Sobre Messi dijo, no es una pregunta para mí, no puedo hablar sobre la situación de Leo, tienes que preguntarle a él. Sobre las claves de la mejoría del Barça dijo, creo que el juego ahora va un poco más fluido, estamos ganando confianza y puede ser por eso. Sobre su compañero, Pedri comentó, tiene mucho talento, mucha calidad, es un crack. Sobre si el equipo está en un punto de inflexión, comentó, estamos unidos siempre, pero es verdad que los últimos partidos desde el inicio del nuevo año estamos mejor. Y sobre la liga dijo, creo que ha habido muchos cambios en el club y el inicio fue más complicado por eso y por la pretemporada que apenas hubo. Tenemos que fijarnos en nosotros mismos, por tanto chicos. Esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Frenkie de Jong en la rueda de prensa previa al partido de Supercopa. Vamos a hablar ahora chicos del primer refuerzo del mercado de invierno del FC Barcelona que está prácticamente al caer. Las pérdidas provocadas por el COVID-19 obligan al Barça a medir muy bien cada movimiento en el mercado. El club se ha fijado una prioridad, fichar a un central. Eric García es en estos momentos más importante que Depay. Pues bien, parece que en el Barça estarían a punto de contar con el defensa. Según Mundo Deportivo ya habría acuerdo con el jugador por su traspaso. El City habría cedido finalmente en su precio. Ese era el principal escollo con el que se habían encontrado los azulgranas a la hora de intentar llevárselo al Camp Nou. El rotativo catalán se atreve a poner precio a la operación. El Barça pagaría 5 millones de euros fijos al City por Eric García y otros 5 más en variables. Esa cantidad se pagará la próxima campaña. Eric García firmaría hasta 2025, es decir, por 5 temporadas y media. Es una apuesta de futuro. Ahora solo faltaría que los candidatos a la presidencia del Barça den luz verde a la operación. Carlos Tusquets, presidente de la gestora, tendría previsto reunirse con ellos para poder dejar así atado a Eric García. Por tanto, chicos, gran noticia al caer Eric García según Mundo Deportivo. Vamos a hablar ahora, chicos, de una gran noticia de Leo Messi. Y es que sin lugar a dudas el argentino ha sido el gran dominador del fútbol mundial durante la última década. Incluso a finales de la anterior, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol ha publicado el ranking de los últimos 10 años en cuanto a constructores de juego ofensivo. Y ha determinado al capitán del Barcelona como el mejor playmaker de los últimos 10 años. El sistema empleado por la IFFHS consiste en la elaboración de una clasificación anual para elegir al mejor canalizador de juego ofensivo del fútbol mundial. Leo Messi ha sido el vencedor de un formato que constituye cada año un top 20 asignando una puntuación descendiente en la que el ganador se lleva 20 puntos, el segundo 19 y así sucesivamente hasta el vigésimo clasificado que obtiene uno. Desde el año 2011 hasta el 2020, Leo Messi ha sido el primer clasificado de este ranking, aunque este último año fue Kevin De Bruyne del Manchester City quien se llevó los 20 puntos. El astro argentino por su parte ganó el premio anual en los años 2015, 16, 17 y 19, además de haber quedado como segundo clasificado en 2011, 14, 18 y 2020. Finalmente Messi ha conseguido ser el jugador que más puntos ha obtenido esta última década con un total de 174. Lo curioso es que el segundo clasificado de este ranking también es un mito del barcelonismo y no es otro que Andrés Iniesta que obtuvo un total de 127 puntos. El hecho de que ambos estén en el podio demuestra que en el plano general de la década el Barça ha sido el equipo con mejores constructores de juego ofensivo. Siguiendo los pasos de Messi y Andrés Iniesta quedaron el centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, tercer clasificado con 113 y el media punta del Manchester City, Kevin De Bruyne, que quedó cuarto con 103. Por detrás de estos cuatro futbolistas quedó otro jugador madridista, Toni Kroos, que completó el ranking de los cinco primeros clasificados con 90 puntos. Por su parte Cristiano Ronaldo es duodécimo, por tanto chicos, increíble, nuevo reto conseguido por Leo Messi, nombrado mejor playmaker, mejor constructor de juego ofensivo de la década. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!